Nació en Vigo y desde hace un tiempo es vecino de San Sebastián de los Reyes. Se llama Miguel Vaquero y acaba de publicar su octavo poemario, Clásicos del Duwap, libro digital con el que rinde homenaje a sus grupos y temas favoritos de este género musical. Sí, es un género que me apasiona. Es el género que da origen al rock and roll. Yo de hecho fui músico de rock hace unos pocos años y eso fue lo que me condujo a escribir poesía. Empecé escribiendo canciones. Más que un poemario, el libro es toda una recomendación de grandes clásicos del Duwap. Duwap. O Duwap, como se conoce a este género en España. Y es que Miguel escribe sus libros inspirándose en la cotidianidad que le rodea y en los temas que le apasionan. Me inspiré, como siempre, de alguna manera en todas aquellas canciones que más me transmitían. De hecho, la canción, concretamente Denise, de Randy and the Rainbows, fue la que me inspiró el poemario. Antes de este hubo un libro dedicado al jazz y otro dedicado a las divas del cine, por mencionar algunos de sus trabajos. Y sobre el amor, por supuesto, también. Llevo concretamente 21 años dedicándome al verso. Y sí, mi relación con la poesía empieza de forma casual, como le ocurre a casi todos los poetas. Fue un desamor lo que me condujo a escribir los primeros poemas. Todos ellos tienen en común un autor que dice ser un poeta coloquial. He cultivado diferentes estilos poéticos, pero tengo predilección por la poesía coloquial. Un poco la línea del maestro Benedetti. Y que utiliza un lenguaje sencillo y directo para llegar a todo tipo de lectoras y lectores. Escribiendo además en métrica libre es muy sencillo porque te da mucha libertad. Editado en formato digital por Booklab, el recién publicado Clásicos del DUAP viene a dar continuidad a su trayectoria. Un libro que podemos encontrar online junto a sus siete poemarios anteriores. Escenario digital en el que también podemos acercarnos al poeta a través de su canal de YouTube.